Hola a todas y todos, mi nombre es Fernando Tello y soy ingeniero de Investigación y Desarrollo. Trabajo en Esfera One, empresa que forma parte del grupo de empresas Digia. A continuación os voy a contar un poco lo que hacemos en las distintas empresas del grupo. Y según continúe la presentación os iré contando cosas de nuestro último proyecto, el despliegue de un Living Lab 5G en Cáceres. Nuestra misión principal en Digia es reducir las emisiones de CO2 a través de la innovación sostenible. Y nuestro objetivo es ser una de las 100 principales empresas en reducir las emisiones de CO2. Que como sabemos es uno de los mayores problemas actuales en nuestro planeta. Como parte de Digia tenemos a Wenea, filial del grupo muy joven, puesto que se creó recientemente en 2018. Pero con una gran experiencia en la implantación de puntos de recarga en distintas partes de la geografía española e inglesa. Además, día a día se trabaja en la mejora de la app Wenea, la cual os invito a descargar en caso de no tenerla ya, donde podréis visualizar, contratar y monetizar la carga de los puntos de recarga de vehículos eléctricos que tenemos instalados. Dentro del grupo también tenemos Nordian, empresa dedicada a la gestión de activos de energía, con un amplio conocimiento de la integración de activos energéticos en la península ibérica, Reino Unido y América Latina. El grupo también cuenta con una empresa de reciente creación llamada Gamma Health, que se dedica a la suministración de material sanitario tanto a las administraciones públicas como al ámbito particular. En último lugar, os voy a presentar a Esfera One y a Gamma Solución, que aunque os la presente las últimas, son una parte muy importante de nuestro grupo. Son nuestras plataformas de ingeniería de gran solidez. En ella, nuestros compañeros se encargan de la generación de energía renovable a partir de las distintas plantas fotovoltaicas que tenemos repartidas por todo el mundo, tanto a gran escala como para autoconsumo. Actualmente tenemos proyectos activos en Reino Unido, Latinoamérica, Pacífico Sur y por supuesto aquí en España. Además de la anterior, en Esfera One también nos encargamos de la creación de Smart Grid para la recarga de vehículos del futuro, es decir, vehículos propulsados por electricidad, que hoy en día se podría decir que son nuestro presente. Estas estaciones pueden ser tanto CPS como híbridas. También somos ESES, es decir, prestamos servicios energéticos en distintas provincias del país, siendo referentes por nuestra fiabilidad. Nuestra empresa se dedica también a la prestación de servicios energéticos en entornos industriales. Gamma Solución también se encarga de la creación de Smart Cities, tanto licitaciones globales como multilaterales. Nosotros desarrollamos soluciones, energía, comunicaciones, vigilancia, transporte, para ayudar a las administraciones públicas a crear ciudades inteligentes y sostenibles. Además de la generación de energía, nuestro departamento de Crítica Power se encarga de llevar la electricidad a puntos donde no podríamos disponer de la misma, así como de mantener un flujo constante de energía en torres de telecomunicaciones o en data centers, donde el suministro de energía no puede faltar. También nos dedicamos a la innovación, departamento al que pertenezco, y a la cual desarrollamos plataformas de monitorización para controlar las distintas plantas fotovoltaicas o incluso diseñando proyectos llave en mano de dichas plataformas. Igualmente, somos desarrolladores de redes de telecomunicaciones, tanto por cable como inalámbricas, de las cuales hoy vamos a hablar. Todos conoceréis la tecnología 5G, puesto que ahora mismo está en boca de mucha gente, pues os voy a explicar un poco en qué consiste esta tecnología y algunas diferencias en cuanto a las tecnologías anteriores como el 4G. Para ello, nos vamos a remontar un poco más atrás, concretamente a la década de los 80, que fue cuando surgen las redes de telefonía móvil pública bajo las siglas PLMN. Para aclararlo, una red de telefonía móvil pública es una combinación de servicios de comunicación inalámbricas ofrecidos por un operador específico, en un país específico. Desde entonces, han pasado ya cuatro generaciones de estas redes, en los últimos 40 años. Desde la red 1G, como las redes AMPS o TAX, redes que actualmente están en desuso, como la red 2G, también llamada GSM, consiguiendo en esta crear una estandarización de las comunicaciones móviles y aún se sigue utilizando actualmente. La red 3G o red UMTS, con la que se empezó a llevar internet a los dispositivos móviles. Y por último, la 4G, que se la conoce como LTE y es la que estamos usando actualmente, por ahora. Me gustaría aclarar que 5G se le nombra también a la tecnología Wi-Fi con la que muchos os conectáis a vuestros floters domésticos. Esta no es una 5G como tal, sino que se le denomina así, porque es una de las, en Wi-Fi, una de las bandas de operación que emite la banda de frecuencia de los 5 GHz. Aunque se le denomine como 5G, esta no tiene nada que ver con la quinta generación de las redes de telefonía móvil pública. De forma simplificada, podemos decir que 5G es la evolución de las redes LTE. El 4G o redes LTE hace referencia a la tecnología de banda ancha inalámbrica actual, con la cual hacían llegar internet de alta velocidad a los terminales móviles. Una tasa que podía llegar hasta los 300 MB por segundo. Velocidad bastante elevada, si contamos con que la tirotecnología 3G, en su mejor condición, nos ofrecía aproximadamente unos 14 MB por segundo. 5G es la última generación de las redes PLML y aún está en desarrollo. El último lanzamiento de esta red se congeló en junio de 2020. Las redes 5G añaden mejoras sobre la 4G para proporcionar lo siguiente. EMBB o banda ancha móvil mejorada. Con ello, se conseguirán velocidades muy superiores a las anteriores obtenidas con el 4G. La banda ancha móvil mejorada se caracteriza por brindar acceso de banda ancha a través de una amplia área de cobertura, siendo capaz de atender ubicaciones concurridas, áreas comerciales o de oficinas, y también en sistemas de transporte público. En pocas palabras, busca proveer la máxima experiencia de usuario tanto en ambientes internos como externos. URLLC o comunicaciones ultraconfiables y de baja latencia. El URLLC dará soporte a una serie de servicios avanzados para dispositivos conectados sensibles a la latencia, para así habilitar aplicaciones en un amplio espectro, como automatización de fábricas, conducción autónoma, internet industrial y red eléctrica inteligente. MMTC o comunicaciones masivas tipo máquina. Esto nos permitirá unir más dispositivos inteligentes conectados por cada red conectado. Es decir, MMTC es la base para las comunicaciones del Internet de las Cosas, permitiendo la variedad de tipos de comunicaciones que cada vez sea más palpable. Además, MMTC facilitará la eficiencia y la flexibilidad necesaria para que el tamaño y velocidad de transmisión de los paquetes sea variable. Para que todo esto sea una realidad, es necesario investigar nuevas tecnologías que permitan el uso de ondas milimétricas para estos fines. Y a esto concretamente se dedicará DIGIA, convirtiendo el campus de Cáceres en un espacio hiperconectado, en el que se desarrollarán proyectos de innovación tecnológica de gran envergadura, sentando las bases para la realización de futuros proyectos, usando nuestra red 5G en distintos sectores de la innovación a nivel nacional. Entre los casos de uso que se realizarán en el campus, los más destacados son Teleformación en cirugía de mínima invasión. Con la colaboración del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, se desarrollará una plataforma formativa de realidad mixta para estudiantes y residentes en medicina. Además, esto permitirá realizar operaciones a distancia, con una latencia mínima. Controlo automático de Smart Grid, en colaboración con el grupo de investigación Benito Maedero. Se realizará el despliegue de una Smart Grid en el campus de Cáceres, y cada nodo de Smart Grid se comunicará a través de la red 5G como un sistema automático, haciendo un suficiente de energía y ajustando la oferta a la demanda. Junto con el grupo de investigación Quercus, se desarrollará un sistema de experiencia turística inmersiva, basada en realidad mixta, con el que se desarrollará una aplicación interactiva e inmersiva que use Geolocalización para mostrar información turística de los monumentos y bienes de interés cultural que puedan rodear al usuario. En colaboración con el grupo de investigación GITACA, se desarrollará un sistema de conducción teledirigida de vehículos eléctricos. Mediante el Edge Computing, integrando una serie de cámaras, además del procesado de información obtenido de estos, se conseguirá manejar a distancia un vehículo por la zona del campus. Y para terminar, en colaboración con Robolab, se desarrollará un sistema de transporte autónomo y sostenible en el campus de Cáceres. Gracias a la colaboración de sensores en el vehículo y desplegando un sistema de cámaras en el escenario de pruebas, se conseguirá, mediante un sistema de inteligencia artificial, extraer información global del entorno y conducir cada vehículo en consecuencia. Durante la realización de las pruebas, un conductor remoto actuaría en caso necesario. Todo esto y mucho más se podrá conseguir con la implantación de la tecnología 5G que ha llegado para quedarse. Ha sido un placer compartir con vosotros y vosotras la idea que perseguimos en el grupo. Y esperamos que os haya gustado mucho. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.